con un fuerte aplauso a la alcaldesa municipal, doctora Luz Marelli García Álvarez. Por supuesto, es un gusto y un honor contar con la presencia con el director de la escuela Juan de la Barrera, profesor Mario Adolfo Rodríguez Ortiz. También nos acompaña en representación del gerente general de Comapa, licenciado Edgar Abdiel Peña Serna, el licenciado José Gilberto Galindo Guerrero, coordinador de Cultura del Agua. Se encuentra con nosotros el director de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, ingeniero Miguel Ángel Montemayor Cepeda. Bienvenido. Director de Educación en nuestro municipio, profesor Jesús Eloy Eguía Parra. Bienvenido. La regidora comisionada en Ecología, licenciada Raisha Nacianzeno Alemán. Bienvenida. Nos acompaña el secretario general de la secundaria general número 4, licenciado Juan Pablo Cruz Rico. Bienvenido. Secretario en particular de nuestro municipio, la maestra Hermen Abdalia Pineda Pérez. Bienvenida. Nos acompaña el regidor Marcos Adrián Becerril Candanosa. Bienvenido. También se encuentra en este evento el regidor Eric Aviel Baez García. También se encuentra con nosotros la regidora Paquita Castro Armenta. Bienvenida. Bienvenida. En este evento del Día Mundial del Agua, nos acompaña la regidora Zoraida Nereida Cos Oliva. Bienvenida. Bienvenida. También nos acompaña otra autoridad educativa, la profesora Blanca Estela Cavazos Garamillo. Bienvenida. A todos los alumnos de esta escuela primaria Juan de la Barrera, queremos invitarlos a disfrutar de un sketch de concientización del cuidado del agua a cargo de la dirección de cultura. Así es que, por favor, pedimos un aplauso fuerte para disfrutar de este sketch. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿En qué escuela? Juan de la Barrera. ¿Cuánto niño? ¿Cuánta niña? ¿Levanta la mano los niños? Ay, Juan. ¿Ajuela? ¿Levanta la mano los niños? Ay, Juan. ¿Levanta la mano los maestros? Ay, Juan. ¿Levanta la mano todos? ¡Ey! Oigan, nos da mucho gusto estar con ustedes en este programa que enseñé, este proyecto que es... Ay, hoy lo hago. ¿Cómo se llama? No lo escucho. Día Mundial del... ¡Ay! ¡Ay! Oigan, el agua. Vamos a dar un aplauso en el agua, ¿no? Gracias al agua estamos vivos. Gracias al agua porque estamos todos completitos. Hoy, ¿qué pasa si no hay el agua? ¿Es importante el agua? ¡Sí! ¡Claro que es importante! Sin el agua, nosotros no podríamos andar así, ¿verdad? Así da. Contentidos, contentidos, contentidos. Saludando a la gente. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Qué tal? Con esa fuerza y energía. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, bienvenido. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Ay, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo está usted allá? Levanten las manos. Ahí está, mire, mire, mire. ¿Eh? ¿Ya vieron? ¿Cómo le haríamos si no tomáramos agua? ¿Qué tal? ¡Claro! Sin ganas. Sería así, ¿verdad? Vamos a ganar. Mira. 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 Sin agua. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Ay, pero hoy. Señor, ¿cómo está usted? Ah, hola, ¿cómo está usted? Ay, bien calzado. Ya, no puedo. ¿Y ustedes cómo estarían? Ah. A ver. Uno, sin tomar agua, ¿cómo se sentirían? ¿Bien qué? Cansados. El cerebro, ¿qué pasaría con el cerebro? Ah, los andaría bien cansados. ¿Y todos andaríamos? Ah. ¿Cómo lo dejamos? Ah. ¿Afloran sus manos y sus piernas? Ah. ¿Por qué? Porque no tomíamos. ¿Si no tomáramos? Ah. ¿Si no tomáramos? ¿Entonces el agua es importante, sí o no? Sí. Claro. Porque si no, fíjense, el agua mínimo, mínimo, debemos, ya, todos los niños y los grandes, podemos tomar mínimo un litro de agua, ¿verdad que sí? Sí. Para andar, órale, órale, órale. ¿Qué diga el maestro? Ah, a ver, son dos por cuatro, y no el otro, eh, eh, ocho. Ah. El maestro le va a decir, que bueno, tú sí tomas agua. ¿Quién es? ¿Cuál es la capital de México? ¿Cuál es la capital de México? Ay, bien, sácame de casa. ¿Tú eres de México? ¿Tú eres de México? Órale, a ver, ¿cuál es la capital de Estados Unidos? Washington. Órale. ¿Cuál es la capital de Río Bravo? ¡De Río Bravo! ¡De Río Bravo! ¡La presencia! Allí está, oigan, ¿y cuál es su escuela? Ahora, si no tomaran agua, si yo les pregunto el nombre de su escuela, ¿cómo se oiría? Ahí les va. ¿Cómo se llama su escuela? Si no hubieran tomado agua, ¿cómo estarían? A ver, ¿cómo se oirían? ¿Cuál era? Ay, si atendimos. A ver, ¿y si se tomaran dos litros de agua? ¿Cómo lo es? Es correcto. Denles un aplauso a estos niños preciosos. Órale. Fíjense. El agua es importante. Vuelvo. Tenemos, el agua está en los ríos. A ver. En los ríos. En los mares. ¿En el canal? En el canal. ¿En qué? En las cascadas. ¿En las cascadas? En las... En las albercas, dijo un niño. Bueno, allí está el agua. Pero el agua, hay que cuidarla. ¿Por qué? Porque muy poquita agua en el mundo es el agua dulce. Y es el agua que nuestro cuerpo... A ver. Una, dos, tres. No los veo. Cuando tomamos agua, nuestro cuerpo necesita el agua para estar... Bien activos, ¿verdad? Entonces, ¿es importante el agua? Así como comer, también es importante el agua. Órale. Chavo. Va corriendo. Oigan. Entonces, oigan. A todo esto. Es importante. Por eso debemos de cuidarnos, ¿verdad? Si se tira el agua, ¿está bien? Fíjense que los niños, todos, la mayoría, que no debamos de hacerlo, hacemos dos cosas. Esta es una botella con... ¿Me da una botella de agua? No. Es una botella con agua. ¿Sí? Lo voy a decir. ¿Me da una botella con agua? ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Me da una botella de agua? No. Bueno, para empezar. Listo. Imagínense que llega un señor... Un chavo. Y no lo han visto. ¿Qué hace eso? Mmm. ¡Mmm! ¡Mmmm! ¡Mmm! 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 ¿Qué? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Estoy qué? ¿Estoy girando el agua? ¡Sí! ¿Pero es mi agua? ¡No se vale! ¿No se vale? ¡No! ¿Entonces algo mal? ¡Sí! Así debemos de decirle a todos los que hacen esto ¿Verdad? ¿Así le van a decir? ¡Sí! Bueno, y normalmente Si tomamos agua, ¿verdad? Normalmente ¡Sí! 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 ¡Ah, la vemos! ¡Sí! ¿No? ¡Sí! 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 Bueno, y les decía que es importante que el agua no la tiremos, ¿verdad que no? ¡No! ¡Porque el agua es ¡Viva! ¡El agua es ¡Viva! Y cuando ustedes vean a alguien que tira el agua ¿qué le van a decir? ¡No! ¡Que no! ¡No! Díganle, no, no tires el agua porque esa agua es para nosotros poder sobrevivir, ¿verdad? ¡Sí! Oye, y cuando vean así le van a decir fíjense bien el agua ¿sí? Hay un, hay un, aquí un lugar ¿sí saben ustedes? Un lugar donde se bombea el agua ¿verdad? Para que todo llegue a nuestra casa ¿Cómo llega a nuestra casa el agua? Limpia Llega limpia Pero para que llegue limpia ¿qué pasa? La tienen que purificar ¿sí? La tienen que tratar Tratar ¿verdad? Purificar como dicen por ahí Bueno, pero para esto cuesta mucho ¿sí? Llevar hasta mucho trabajo Mucha gente trabajar ¿para que corre el agua por los? ¡Tú! ¿Por toda la? ¡Tú! ¿Tuberías que pasan por? Las calles ¿Y luego llegan a la? Y el casa se conecta a una? ¡Tú! ¿Y por la llave sale? ¡Tú! ¡Oh! ¡Sabe el amor! ¿Sales un aplauso? La tubería Esta tubería pasa por la A ver, todo rápido ¿Por las? ¿Por la? ¿Por abajo de las? ¿Y luego se viene a las? ¿Y se conecta a las? Por eso debemos de cuidar mucho este vital líquido que se llama agua Y el agua fíjense lo que hacemos normalmente Aquí tienen llaves para las manos ¿Verdad? ¿Sí? Levanten la mano el que las ha usado ¿Todos? ¿Todos? ¿Ustedes no maestro? ¡Ja ja ja! ¿Todos? A ver, levanten una mano ¿Todos? Órale, vágenla Va Listo Bueno Bueno, pues para esto Miren, yo acabo de llegar ahorita Disculpenme Venía manejando Me agarré de un árbol porque me andaba cayendo con las cosas que traía Y el árbol tenía tierra Cuento Me agarré de un árbol Pas … ? Tongo